¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a probar a hacer tres recetas de slime sin pegamento porque nos lo habéis pedido un montón. A ver qué tal salen. Hoy hacemos slime sin pegamento con el gato Rainbow y la gata Moon. Para la primera receta vamos a necesitar gomina para el pelo, detergente para la ropa, líquido de lentillas y purpurina si queréis. Según las recetas que hemos visto hay que echar todo el bote de gomina, en nuestro caso eran 300 ml. Como ya es gelatinosa es posible que este slime quede muy bien. A ver qué pasa en mezclarlo todo. Echamos ahora lo equivalente a dos cucharadas de detergente para la ropa. Y lo mezclamos muy bien. Bueno, parece que con el detergente se ha quedado muy líquida la mezcla. Así que no sé yo si esto va a salir muy bien. Vamos a ver si echando el chorrito de líquido de lentillas mejora. No tiene pinta de que esto se pueda convertir en slime de ninguna manera. Voy a probar a echar una cucharadita de bicarbonato ya que así es como se activa el slime normalmente. A ver si hace reacción todo junto. Pero no, esto es como una piscina. No se parece nada a slime. Dejadnos en los comentarios si creéis que me he saltado algún paso o si conocéis alguna receta de slime sin pegamento que queráis que probemos. A esta receta le voy a dar una estrella, por no darle cero. Vaya fracaso. Seguimos. Pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Vamos con la segunda receta. A ver si hay más suerte. Solo necesitamos jabón para lavar los platos y maicena. Vamos a echar unos 100 gramos de maicena. Y 100 mililitros de jabón de platos. Pero lo vamos a ir echando poco a poco. Y lo vamos mezclando. Seguimos echando el jabón. Mezclamos de nuevo. Y ya va tomando forma, ¿verdad? La textura de momento es bastante mejor que la del anterior. Vamos a ver cómo es cuando lo amasamos. Es súper suavecito. Parece una mezcla entre uble y plastilina. ¡Qué chulada! No es exactamente como el slime, pero se parece bastante. ¡Mirad! Este sí que lo recomendamos. Y le damos 4 estrellas. Nos ha gustado mucho. Y antes de enseñaros la última receta, os recordamos que tenemos muchísimos recursos en nuestra web. Hemos subido unos recursos de Pascua gratis para que podáis hacer estos días con vuestros peques. Os dejamos el link en la descripción del vídeo. Seguimos. Para esta receta necesitaremos jabón de lavar los platos, bicarbonato, sal y purpurina. Echamos una cucharada de sal al jabón de platos y lo removemos muy bien. Ahora echamos media cucharadita de bicarbonato y volvemos a mezclar. Para que nos quede bien colorido, vamos a echar mucha purpurina. Yo voy a usar estas estrellitas de color verde y también azul y amarillo. lo removemos muy bien otra vez. Y ahora según las recetas que hemos visto, es importante cubrirlo todo con bicarbonato por encima. ¡Listo! Y lo tenemos que cubrir muy bien. Ahora se supone que para que se active el slime tenemos que dejarlo reposar una semana sin abrirlo. Así que eso hicimos. Y vamos a ver ahora el resultado. Bueno, no sé cómo va a ser esto. Vamos a mezclarlo bien porque el bicarbonato que echamos por encima se ha endurecido. No tiene mucha pinta de ir a convertirse en slime. Aunque es un poco más pegajoso que el primero. Algo es algo. Yo no sé si es que he hecho algo mal, pero en los vídeos que hemos visto les quedaba perfecto. Pero esto no tiene nada que ver con el slime. No lo voy a amasar porque mirad, se me quedaría todo por las manos. Le voy a dar dos estrellitas. Solo porque es un poco más pegajoso que el primero. Pero no es slime para nada. Otro fracaso. Si conocéis alguna receta de slime sin pegamento que queréis que probemos, dejadnoslo en los comentarios. Por lo menos uno de los que hemos hecho hoy ha salido bien. Y nos lo hemos pasado genial probando estas recetas. Y como cada semana llega el momento del saludo. Esta semana le mandamos un saludo súper especial a Tefi Art. Mil gracias por comentar y felicidades por tu cumpleaños. Recuerda que si tú también quieres que te saludemos en un vídeo, solo nos lo tienes que pedir en los comentarios. Nos vemos la semana que viene con este vídeo en inglés y la semana siguiente con un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!